Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Y toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza C'est como si, c'est como ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro paro y blam Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande, pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, si, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, si Los tengo bailando, rompiendo Y donde esta mi gente, me fa bocher la tete Y donde esta mi gente, si, 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 si 1, 2, 3, Régo Y donde esta mi gente, si, 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 si Je, si, 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 si ¡Suscríbete al canal!